Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos y todas. La mañana de hoy vamos a hablar acerca de las plantas y su importancia en los ecosistemas. Recuerden que venimos trabajando todo el tema de los ecosistemas y para ello, la vida en la tierra depende de las plantas. Los humanos, al igual que el resto de los animales, sin las plantas no podríamos alimentarnos. Directa o indirectamente, todo lo que comemos procede de los vegetales. Mucha atención al ejercicio propuesto a continuación. Muy bien, los materiales que vamos a utilizar entonces para el ejercicio que vamos a realizar hoy son diferentes tipos de cuerda. En mi caso tengo este par de colores de lana, pero ustedes pueden utilizar cualquier cuerda. Inclusive aquí hay una cuerda más tradicional que conocemos popularmente como tripa de pollo y también tenemos cabulla, la cabulla tradicional que es con la que vamos a hacer el ejercicio en esta botella plástica. Recuerden que nuestro proceso se llama EcoAmigos y estamos en función de cuidar los recursos naturales y ya hemos hablado de lo contaminantes que son estos plásticos para los diferentes ecosistemas. De hecho, esta botella ya había sido reciclada en una tarea previamente. Entonces este va a ser ya el tercer uso. Vamos a necesitar también tijeras y pegamento. En mi caso tengo silicona líquida, ustedes van a poder utilizar el que tengan en casa. Muy bien, lo que hemos hecho entonces hasta el momento es que con las tijeras hemos recortado esta parte de la botella que es la que vamos a utilizar para armar nuestra matera. Recuerden que para este paso es importante que algún adulto les ayude a recortar. De acuerdo mis EcoAmigos y mis EcoAmigas, este es entonces el resultado final de nuestra matera. Aquí sembraremos nuestra planta y recuerden que la invitación a partir del encuentro de hoy es a que cada uno y cada una se haga responsable de la planta que va a sembrar en esta materita. Recuerden que acá utilizamos simplemente una botella, le echamos pegante para que la cabulla no se nos vaya a correr y hicimos vueltas con la cabulla, enrollamos paulatinamente hasta tener este resultado final. Ahora vamos a proceder a sembrar aquí la planta. Con mucho cuidado entonces lo que nosotros hemos hecho es sembrar en toda la materita nuestra planta. En nuestro caso hemos sembrado unos cactus que recuperamos de una maceta más grande, extraímos los hijitos y los hemos trasplantado entonces a esta maceta. Lo último que vamos a hacer es generar la colgadera para que ustedes la ubiquen al interior de sus casas. Tenemos un trozo de cuerda unido por ambos extremos. Vamos a hacer más o menos esta imagen en una superficie plana. Luego vamos a doblar de forma tal que nos quede así como una especie de 8. Esto va a ser más fácil o más complejo dependiendo del material que estemos utilizando. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño doblez y nos va a quedar una figura más o menos así. Posteriormente vamos a colocar nuestra matera encima de este cruce. Miren que ya inclusive nosotros hemos hecho aquí una pequeña decoración de la materita. Luego vamos a traer esta cuerda y la vamos a meter por debajo. Vamos a recobrarla por debajo, la traemos acá y después de traerla a este lado vamos a colocar la que teníamos acá encima y lo mismo esta encima y vamos a alar la cuerda que nos queda por debajo. Lo vamos a hacer con calma con esta cuerda de cabulla es algo complejo porque es poco flexible pero ustedes si siguen estos pasos que les estoy dando así van a poder entonces ubicar su matera y les va a quedar entonces ya con las colgandejitas. Más o menos así nos va a quedar la matera. Posteriormente vamos a pulir estos extremos aquí abajo fuera de cámara y ya les enseño el resultado final. Muy bien acá tenemos entonces el resultado final. Cuando les decía que íbamos a pulir detrás de cámaras era bajar un poquito estas cuerditas con la mano de forma tal que nos armen la pequeña canastilla. Aquí por debajo ustedes ven que queda cruzadita la cuerda entonces eso gracias a la horma de la botella va a imposibilitar que se nos caiga. Ya cada uno y cada una podrá colgar su plantita donde mejor lo consideren. Hicimos entonces ecoamigos y ecoamigas otras propuestas que hicimos con otros materiales utilizando aquí tripa de pollo, en la verde utilizamos lanita, acá también y aquí solo cabulla. En la verde obviamente también sembraremos nosotros nuestra plantita y comenzaremos a armar un jardín vertical. De esta manera finalizamos nuestro encuentro esperando que haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos y todas. Hasta pronto.